Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Hola Soy Mateo del Valle y hoy les traigo algo muy extraño Bienvenidos a Goofball, es un juego de fútbol, así que vamos a ver que tal me va Así que, oh mira, mira, mira como puedo mover esto No es que puedo mover la cámara El tiempo terminó, ok No hay mucha pelota Así que vamos a ver, mira, mira los chicos Vamos a salir, es otro juego de los creadores de Sumo Torrey Dreams Y bueno, así que vamos a ver Yo creo que ya todos conocen el juego porque Yo creo que ya todos conocen el juego Ok Y vean Oh my God Malditos a sus pelotas Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo Síganme en Instagram y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!